Al subir a la tribuna del Bundestag, Olaf Scholz tenía ante sí el Pleno del Parlamento, pero su mensaje se dirigía a un público más amplio. Los ataques deliberados contra civiles son crímenes de guerra, pero esa táctica de tierra quemada no ayudará a Rusia a ganar la guerra, solo reforzará la determinación y la voluntad de resistencia de los ucranianos. Ucrania se defenderá con éxito y nosotros la apoyaremos cuanto sea necesario. Un mensaje que comparte la mayoría de diputados del Bundestag. Muchos creen incluso que Alemania debería hacer más. Por supuesto, el canciller federal y el gobierno cuentan con nuestro apoyo desde la oposición para fortalecer la capacidad de Europa de actuar en apoyo a Ucrania y en mitigar la crisis energética. Pero el discurso del canciller fue poco inspirado y bastante frío. Podríamos hacer más, ofrecer respuestas concretas. Estoy bastante segura de que Ucrania recibe muchas armas que son de gran utilidad, pero aún no se han suministrado carros de combate, por ejemplo, y yo soy partidaria de hacerlo. Scholtz se refirió también a las consecuencias globales de la guerra de Rusia contra Ucrania. Dijo que socios fiables de Europa y de otras partes del mundo han mostrado una gran solidaridad y han ayudado a Alemania a superar su dependencia del gas ruso. Advirtió además que hay países que necesitan ayuda para paliar la hambruna. Es una cuestión de humanidad, pero también de credibilidad. Si queremos que los países de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe sigan apoyándonos en nuestra defensa de la ley internacional contra ataques como el de Rusia, es justo tener en cuenta seriamente su preocupación por las consecuencias de la guerra rusa. Pese a todos estos retos, Scholtz dijo estar más seguro que nunca de que la guerra de Putin contra Ucrania y el mundo libre fracasará. Y para hablar de solidaridad tenemos a nuestra analista política Laura Iglesias. Ahora mismo para comprender más este punto, Laura saludos. Y bueno, el canciller alemán decía que los socios globales de Europa han mostrado gran solidaridad para que Alemania deje el gas ruso. Pero aquí la pregunta, ¿qué podemos decir del papel de Estados Unidos que obtiene sabemos grandes ganancias con la venta de gas a una Europa en la peor crisis energética? Bueno, Olaf Scholz ha lanzado este jueves una indirecta a los países que no bajaron los precios del gas a pesar de la necesidad que hay en Europa. Scholz ha dicho que está seguro de que Estados Unidos, Canadá y Noruega, esos países que como Alemania apoyan a Ucrania, pues que también quieren que la energía no sea impagable en Europa, ha dicho Scholz. Y esa frase lo que está indicando es que Alemania podría acabar asumiendo la iniciativa para negociar con esos países una bajada de los precios. Pero la verdad es que ahora mismo los precios del gas en Europa están bajando sin ninguna ayuda extra y bajan porque está bajando el consumo y también porque cada vez llegan a Europa más barcos cargados de gas natural líquido de esos países que mencionábamos antes, por ejemplo. Y Alemania aquí, por ejemplo, las reservas del gas aquí están llenas casi al 100% y eso da seguridad para más de dos meses. A lo que Scholz se sigue resistiendo es a fijar un tope europeo al precio, como quieren países como España y Portugal. Dice Scholz que eso desviaría el gas hacia Asia y por eso lo que propone es cooperar con aliados como Corea del Sur y con Japón en ese tema. Y hay mucho que negociar aquí en Alemania y en Europa para remediar la antigua dependencia del gas ruso. Alemania y su plan para dejar de depender de Rusia, Laura, pero ¿qué sucede con China? Y te lo pregunto también considerando la última noticia que preocupa a los alemanes en torno al puerto alemán de Hamburgo. ¿De qué se trata? Bueno, pues según la prensa alemana, según recordaba la prensa alemana hoy, el canciller quiere autorizar a la empresa estatal china Costco la compra de una participación grande en una terminal del puerto de Hamburgo. El puerto de Hamburgo es uno de los principales puertos de Europa y Scholz aboga por permitir esa compra en contra de la opinión de seis ministerios de su gobierno, entre ellos los ministerios de defensa y de economía y también en contra de los servicios de inteligencia del país. Las reticencias se deben a que la entrada de esa empresa pública china en Alemania daría a un régimen dictatorial acceso a bases de datos e infraestructuras de Alemania y muchos se preguntan por qué está Scholz a favor de esto a pesar de todas estas alertas. Pues Scholz fue alcalde de Hamburgo y esa ciudad quiere el acuerdo porque le aportaría 65 millones de euros y también reforzaría su puerto frente a competidores como el puerto de Rotterdam. Y estamos de nuevo aquí en Alemania ante una cancillería que está primando el dinero por encima de la seguridad a largo plazo y es un error que Angela Merkel ya cometió al sellar con Putin la dependencia alemana del gas barato ruso. Estando Scholz en la coalición de gobierno y Scholz dijo que no volvería a cometer ese error y ahora parece querer ceder seguridad por dinero. Al menos el plazo para decidir lo que será solo hasta octubre se amplía a lo que queda de este año. Vamos a ver qué pasa. Laura Iglesias, muchas gracias por tu análisis. Un abrazo.